Cuando llego a la disco tú te activas y yo me activo Ven baila conmigo, yo te motivo Prendemos el ligo hasta el otro día, disfruta conmigo Pero es mi desafío, escápate conmigo No me pare, que la rumba está sabrosa y no pare La mente está caliente y ya tú sabes No me pare, no me pare, no me pare Se perdió la rumba Vamos a amanecer, vamos a ir a hacer Vamos a amanecer, vamos a ir a hacer Vamos a amanecer, vamos a ir a hacer Prendemos el ligo hasta el otro día, disfruta conmigo Pero es mi desafío, escápate conmigo No me pare, que la rumba está sabrosa y no pare El ambiente está caliente y ya tú sabes No me pare, no me pare, no me pare Se perdió la rumba Vamos a amanecer, vamos a ir a hacer 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 Vamos a amanecer, vamos a amanecer, vamos a ir a hacer Gracias.